Bienvenidos a tu noticiero Mundo 24. A continuación, las informaciones. Simón Calzadilla catalogó como medida que desconoce la voluntad popular expresada en el 6 de diciembre al recurso de amparo a los diputados del Estado Amazonas. El día de hoy, el diputado y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, ofreció declaraciones informando que este próximo miércoles 13 vendrá una representación del pueblo indígena para exigir respeto y que se restablezca el Estado de Derecho ante el Tribunal Supremo de Justicia, esto con motivo del recurso introducido para la suspensión de los diputados del Estado Amazonas. Queremos anunciarles en el día de hoy que el día martes, el día miércoles 13, en horas de la mañana, vendrá una representación de los pueblos indígenas a dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia para exigir respeto, para reclamar sus derechos constitucionales y que se restablezca el Estado de Derecho que pretendió vulnerar una muy extraña sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y que pretendió, intentó, dejar sin representación parlamentaria al Estado de Amazonas y a los pueblos indígenas del sur, es decir, a Pure y Amazonas, porque fue también, se intentó desproclamar al representante indígena de esa entidad. Pero como tenemos una mayoría consecuente en la Asamblea Nacional con nuestra Constitución, con el respeto al sufragio como expresión de la voluntad popular establecida en nuestra Constitución y con la competencia y autonomía que nos da la Constitución, pudimos calificar y designar como diputados con sus credenciales de proclamación a dichos diputados. Acerca de la propuesta de emergencia económica hecha por el presidente Nicolás Maduro, indicó que está de acuerdo a que se hable acerca de esta materia en la Asamblea Nacional y que ellos están dispuestos a debatir sin ningún problema. Para Mundo 24, Joan Álvarez. El diputado Tomás Guanipa aseguró que debatirán propuesta hecha por el presidente Nicolás Maduro sobre el decreto de emergencia económica. El día de hoy el diputado Tomás Guanipa, junto con otros diputados de Primera Justicia, ofrecieron una rueda de prensa en donde informaron que este fin de semana se desplegaron a lo largo del país para informar en Asamblea Populares lo que será el proyecto legislativo en esta Asamblea Nacional. Hace cuatro años presentamos a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma de ley para darles estatiques a pensionados y jubilados. Hoy queremos ratificar que esta misma semana vamos a llevar ese proyecto de ley para que lo que ha estado engavetado durante cuatro años por culpa de la mayoría oficialista que existía en la Asamblea Nacional, pues sea aprobada cuanto antes. Mañana el diputado Julio Borges hará entrega del proyecto de ley para otorgar propiedad a todos los beneficiarios de la misión vivienda. Vamos a esa Asamblea Nacional mañana cumpliendo lo que hemos dicho. No hay razón para que haya ningún tipo de dilación a lo que son los proyectos de ley sociales. Hemos dicho que podemos plantear leyes económicas, políticas y sociales al mismo tiempo. Hoy se está haciendo y presentando ante la directiva la ley de amnistía que vamos a discutir cuanto antes para apoyarla. Pero esa ley se puede aprobar al mismo tiempo que aprobemos entonces la propiedad para beneficiarios de la misión vivienda. A su vez indicó que el diputado Julio Borges tomará derecho de palabra en la sesión de mañana en la Asamblea Nacional para informar acerca del proyecto de ley que adjudicará a los beneficiarios de misión vivienda sus títulos de propiedad. Para Mundo 24, Joan Álvarez. El diputado por el Estado Lara, Luis Florido, indicó que el día de mañana se debatirá en la sesión ordinaria sobre la ley para beneficiarios de la misión vivienda. El día de hoy el diputado Luis Florido, por el Estado Lara, ofreció una rueda de prensa en donde exhortó al Gobierno Nacional a llamar a dialogar a todos los sectores económicos, ya que el país vive la peor crisis económica en la historia republicana. Veamos las imágenes. Más que un decreto de emergencia económica, el Gobierno tiene que cambiar el modelo económico. No se cambia el modelo económico con cinco ministros de Economía. Si precisamente lo que debe procurar el Gobierno es armonizar una política económica y que esa política económica esté dialogada, conversada con los sectores productivos, que esté dialogada y conversada con los parlamentarios, pero que también esté dialogada y conversada con el pueblo. Porque al final el que paga es el pueblo. Y es por ello que nosotros, desde Voluntad Popular, queremos decirle y exhortar al Gobierno Nacional de que más que un decreto de emergencia económica hay que cambiar el modelo económico. También se refirió a la ley de amnistía asegurando que se están evaluando todos los casos de los presos políticos desde la llegada de este Gobierno en el año 1999 y que el día de hoy hubo una reunión entre la Directiva de la Asamblea Nacional y las ONG para coordinar los puntos finales acerca de esta propuesta de ley. Para Mundo 24, Joan Álvarez. Y con esta información culminamos tu noticiero Mundo 24. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.mundo24.net. Quien les habló, Betsabe Castillo. Gracias. 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 Gracias.